Yo me fui pa' Barra Vieja A comer guachinaco a la talla Ay, yo me fui pa' Barra Vieja A comer guachinaco a la talla Un caldo de camarón Camarones a la diabla Camarón al mojo de ajo Y un guachinaco a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja A comer guachinaco a la talla Ay, yo me fui pa' Barra Vieja A comer guachinaco a la talla Un caldo de camarón Camarones a la diabla Camarón al mojo de ajo Y un guachinaco a la talla Cuando llego a la enramada luego me puse a pedir Camarones a la diabla que es lo que me gusta a mi Un guachínango a la talla y un cebiche con pulpo También un caldo de jaiva bien guisadito a su punto Yo me fui pa' Barra Vieja a comer guachínango a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja a comer guachínango a la talla Un caldo de camarón, camarones a la diabla Camarón al mojo de ajo y un guachínango a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja a comer guachínango a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja a comer guachínango a la talla Un caldo de camarón, camarones a la diabla Camarón al mojo de ajo y un guachínango a la talla Pa' que lo bailes, es lindola Cuando llego a la enramada luego me puse a pedir Camarones a la diabla que es lo que me gusta a mi Un guachínango a la talla y un ceviche con pulpo También un caldo de jaiva bien guisadito a su punto Yo me fui pa' Barra Vieja a comer guachínango a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja a comer guachínango a la talla Y un caldo de camarón, camarones a la diabla Camarón al mojo de ajo y un guachínango a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja a comer guachínango a la talla Con Juana la Cubana, con Juana la Cubana, con Juana la Cubana, con Juana la Cubana, con Juana la Cubana Humberto Godoy, Humberto Godoy, Humberto Godoy, Humberto Godoy, Humberto Godoy, Humberto Godoy, Humberto Godoy Y un guachinando a la talla Ángel Aguilar, gózalo Te frecito, que bien está Te frecito, que bien está